Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. 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 Para el próximo noviembre. En este sentido. Bueno, creo que values y como lo representa Donald Trump. Sí, gracias, Oscar. Siento que eso fue mi pensamiento inicial. Primero celebrar que qué bueno que el programa viva otro día, pero desafortunadamente luego, luego mi mente se fue a qué va a suceder ahora, que es el siguiente, para qué nos estamos preparando, qué viene. Así es. Oye, Dulce, pero yo tengo preguntas para ti, o sea, porque tú eres una persona que personifica, valga la redundancia, justamente los sentimientos que se conjugan con la decisión que fue anunciada ayer por la Corte Suprema y específicamente como persona que estás directamente afectada y que lideres una organización pro derechos de inmigrantes en tu comunidad. ¿Cómo te sientes? O sea, ¿cómo te has sentido? ¿Qué impacto ha tenido esta decisión? Especialmente a la luz del trabajo que has venido realizando los últimos años, mucho de lo cual tiene que ver precisamente con los Dreamers, con los jóvenes que se han beneficiado del programa DACA. Sí, ayer, la verdad, fue, y hasta para describirlo, un día muy emocional. Toda la semana fue algo como parecer rollercoaster. Empezamos la semana no solo recordando los ocho años desde que jóvenes inmigrantes ganaron la victoria de crear el programa de DACA, pero también esperando ansiosamente la decisión de la Corte Suprema. Muchos de nosotros, de los recipientes de DACA, nos despertamos temprano. Algunos velaron toda la noche, no durmieron ansiosamente porque dijimos quizás mañana va a ser el último día. En lo personal, significa un poco más de tiempo con estabilidad y protección, siendo una certeza para mis hermanos y para mí, para mis sobrinos. Creo que le dio un descanso a mis papás porque sí estaban muy preocupados de qué iba a pasar. No hemos preparado para regresar a México. Y aunque no nos da miedo regresar, sí es importante reconocer que sí tenemos que prepararnos en caso de que eso pase. Esto también es prueba fiel del trabajo que hemos podido lograr al compartir nuestras historias, a organizarnos y ser persistentes, pero también es revelador del trabajo que todavía tenemos que hacer para garantizar que los beneficiarios de programas temporales como DACA no vuelvan a estar en esta situación. Bueno, en cierta forma te me estás adelantando porque yo justamente te quería preguntar sobre esto último que comentas. pero primero invitar también a las personas que se han conectado para ver esta presentación breve por medio de esta plataforma de Facebook Live, que si tienen comentarios o preguntas que por favor las envíen de forma escrita usando el modo de chat. Y no creo que vamos a tener tiempo de contestar muchas preguntas, pero alguna de ellas seguramente sí, en el caso que las hubieran. Bueno, pues justamente lo que yo te quería preguntar es que es obvio de que el fallo anunciado ayer por la Corte Suprema no resuelve el problema más de fondo que ha afectado de manera negativa la vida de los jóvenes como tú, que se han logrado proteger temporalmente por medio de DACA y me refiero específicamente a que la solución más justa, más sensata, más humanista, es que personas como tú, y hay millones en Estados Unidos, que han prácticamente ya ejercido un rol de miembros plenos de la sociedad en la que vivimos, deberían de ser reconocidos por lo que son. Es decir, personas que ya funcionan como residentes permanentes del país, con la excepción de que no tienen un visado de residencia permanente. Y el fallo de ayer no resuelve eso. Es más, el fallo de ayer tampoco significa nada para personas que están en el país llanamente indocumentadas, sin ningún tipo de documentación migratoria. Y que como bien sabemos, hay varios millones de esas personas, muchos jóvenes, que incluso no pudieron calificar para DACA por cuestión a veces de días, en la fecha en que nacieron o cosas de ese tipo. Y la pregunta que tenía para ti es, ¿qué mensaje tienes tú? ¿Qué mensajes quieres enviar? ¿Verdad? No solamente a los beneficiarios de DACA, sino a toda persona que merece ser tratado con justicia, con dignidad, especialmente en la forma de permitirles acceder a la condición de residencia permanente, que pueden estar pues sintiéndose, como repito, aliviados por lo que pasó ayer, pero conscientes de que este no es un problema que ha sido resuelto. Sí, de no, estoy de acuerdo. Estamos en un momento tan importante para seguir luchando por cambios legislativos que permitan la protección permanente a las personas como yo, que tenemos DACA y personas con TPS. Incluso la organización con la que formo parte, el Center for Immigrant Progress, somos un grupo de jóvenes que, como muchos yo creo, estábamos en un momento en que queríamos saber de qué manera llevamos este trabajo. Queremos hacer algo. Sí tenemos miedo de compartir las historias, pero reconocemos que es importante. Entonces, parte de nuestro trabajo es tratar de empoderar a otros jóvenes y familias para que tomen poder sobre sus historias y que reconozcan que podemos tomar control de nuestro futuro de una manera o de otra. Entonces, un mensaje sería urgir a más personas que se involucren de una manera o de otra. Si no es por medio de contar sus historias, quizás apoyen de otra manera, invitando a las personas que ustedes conozcan a votar. Pero también quiero impulsar a mis compañeras que sigamos incidiendo, viendo más allá de DACA y reforma comprensiva de inmigración, o como muchos de mis compañeros lo conocemos, Comprehensive Immigration Reform, porque también quiero que entendamos las causas de la migración y seguir trabajando para la protección de todas las familias migrantes. Algo que ha estado en nuestras conversaciones de Center for Immigrant Progress es que en este momento estamos enfocados en DACA, estamos enfocados en estas personas que han formado un stereotype o una narrative. Pero ¿qué va a pasar con los miles, millones de niños que ya han entrado en los últimos años, que siguen tomando ese, ese viaje tan peligroso? ¿Qué va a pasar? Entonces es más allá de obtener protección para los que tienen DACA y los jóvenes. Es más allá de darle, sí queremos protecciones para los 11 millones, pero también tenemos que hablar esto más, este, hold the stick, no sé cómo decir eso, pero ver todas las partes. Comprehensivo. Sí, pero no solo de los Estados Unidos, sino también nuestros países de origen. Y por último, quiero que reconozcamos que en los Estados Unidos estamos en una batalla fuerte en contra de la supremacía blanca y que debemos de seguir levantando las voces y historias de personas más afectadas por el racismo y violencia, que ahorita y históricamente han sido personas negras. Juntas podemos seguir luchando por sistemas sociales y políticos que respetan la dignidad y vida de todos, especialmente los grupos marginalizados. Gracias. Fíjate que me llama la atención que tú mencionas un término, un juego de palabras que han sido muy populares a lo largo de los últimos 20 años y que se reducen básicamente a lo que en inglés se conoce como Comprehensive Immigration Reform o Reforma Migratoria Comprensiva. Pero yo quisiera que me explicaras un poquito si tú estuvieras con una varita mágica y con el poder de llevar a cabo tres cambios concretos, ¿verdad?, en la política de inmigración mañana. ¿Cuáles serían esos tres cambios, pensando precisamente en todo lo que ya mencionaste, como para ir como desglosando un poco qué queremos decir cuando decimos que queremos que se reforme de manera integral la política migratoria? Es una pregunta grande. Si tuviera esa varita mágica, si le diera protecciones a las personas que están aquí que no tienen su estatus regularizado, pero también trataría de regularizar las maneras que las personas pueden moverse libremente. Como sabemos, ahorita los asylum seekers no es posible y eso está violando los derechos de humanos de varias personas. Entonces también componería eso. Y trabajar de manera mejor con los países de origen para que también los derechos humanos no estén violados en nuestros lugares de origen, que podamos vivir contentamente ahí. Porque no sé cuántas veces he oído a mis papás decir, si fuera por mí me hubiera quedado ya, pero por ti me vine para acá. Entonces, a mí me gustaría oír a otros papás decir eso, que tuvieron que dejar su hogar, no por gusto, pero por forzados. No, pues me alegra mucho que lo describas de esa manera, porque lo que tú, solo las tres cosas que tú acabas de decir van mucho más allá de lo que en términos formales se ha dado a conocer como reforma migratoria comprensiva en Estados Unidos. Yo siempre bromeo con mis amigos y especialmente con la gente joven como tú. Imagínate que cuando el concepto conocido como reforma migratoria comprensiva fue introducido y se ha masificado mucho, tú tenías seis años, siete años. Entonces, realmente tu vida de adulta se ha forjado justamente en estos años en los que esas tres palabras han sido muy populares. Pero con frecuencia, cuando explicamos, como tú lo acabas de hacer con tres ejemplos concretos, tus ideas van mucho más allá de lo que está planteado tanto en la propuesta que se discutió en el Congreso en el 2007, luego la que se discutió en el 2013, que definitivamente ni eran muy comprensivas en naturaleza, ni buscaban reformar mucho tampoco. Entonces, con esto lo que quiero llegar es una invitación, especialmente a la gente joven que ha aprendido estas tres palabras como la manera de sumarizar lo que queremos, a tomar una actitud más crítica y examinar realmente qué es lo que queremos, cuando hablamos de reforma migratoria, porque especialmente el tercer punto que tú mencionaste, que es tan importante, porque nadie se va de su país porque se despertó un día y dijo, ya no me gusta México, me voy para Estados Unidos. Al contrario, la gente pasa por un proceso doloroso al momento de tener que salir de su país, porque generalmente salen de forma forzada de su país. Y si no abordamos ese tema, pues obviamente no vamos a estar solventando de una forma realmente integral las dificultades que plantea la movilidad humana en el siglo XXI. Así es que, mira, hay todavía unos minutos más que tenemos en esta conversación. Yo no sé si tú tienes otras preguntas que quieras hacerme a mí o también revisar quizás si es que han llegado algunas preguntas en caso que personas que nos han visto hayan querido comunicar algo. Pero si no, aprovechar pues de ver si tú quieres conversar algo más antes de llegar a la media hora del momento en el que iniciamos esta conversación. Sí, tenemos aquí unas preguntas y creo que tenemos algunos minutos. Una de las preguntas es, la gran pregunta de la comunidad es si esta resolución de la Corte Suprema va a beneficiar a nuevos aplicantes de DACA y si los actuales beneficiarios van a poder obtener los permisos de viajar. Bueno, sobre lo primero, lo que puedo adelantar es que no hay una respuesta absolutamente definitiva. Yo creo que se está todavía analizando cuidadosamente el lenguaje del fallo para estar seguro de que se pueda reabrir el proceso de solicitud, no necesariamente de nuevos miembros, nuevas personas que nunca tuvieron protección de DACA, sino las personas que han estado protegidas y que quieren reanudar su protección, porque el programa pues sigue válido mientras no haya sido totalmente eliminado por parte del gobierno estadounidense, en este caso del Departamento de Seguridad Doméstica, que precisamente fue lo que la Corte dijo. La manera como ustedes lo hicieron es inaceptable y queda invalidada. Sobre la segunda pregunta, yo diría de que esa es una situación complicada porque yo creo que cada caso es diferente. Existe indudablemente el mecanismo de permiso extraordinario de salida y reingreso a Estados Unidos, conocido como un waiver de entrada y salida, pero hay un riesgo que se corre y el riesgo es que tú puedes salir con un permiso y al momento de reingresar el oficial migratorio a cargo de tu inspección migratoria puede encontrar una razón cualquiera para negarte el reingreso a Estados Unidos. Entonces es un riesgo real, ¿verdad? Que no podemos nosotros negar por el grado de poder que la ley de 1996 le ha otorgado a los oficiales migratorios. Sin embargo, y por eso insisto, cada caso es diferente. Yo, por ejemplo, si fuese un muchacho DACA y mi madre vive en mi país de origen y mi madre está gravemente enferma, quizás me quiera jugar el riesgo, quizás quiera, a sabiendas de que es peligroso, quizás lo quiera hacer. Y sería muy entendible quién no quiere ver a su mamá, especialmente en un momento de enfermedad. Pero insisto, cada caso es diferente. Y como sabemos, pues esto va cambiando y vamos escuchando y aprendiendo más cómo pasa el tiempo. Tenemos otra pregunta. ¿Qué hacer con abogados que le están diciendo a la gente que sí van a ser beneficiarios nuevas personas? Mira, yo creo de que hay que tener también cuidado porque hay un dicho popular que dice que en agua revuelta ganancia pescadores. Y muchas veces los pescadores a los que me refiero son personas inescrupulosas que lo que quieren es extorsionar, ¿verdad? Personas con promesas que no se pueden cumplir porque la ley no lo permite. Yo por eso insistiría y de una vez aprovecho a enfatizar lo que tú dijiste, que me parece sumamente importante. Cada uno de nosotros puede tomar acción individual y es importante hacerlo, sin duda alguna. Pero las acciones que tomamos cuando nos hacemos parte de una organización, cuando empezamos a actuar como un colectivo organizado, son las acciones que tienen más valor en la historia de la humanidad. Y en este sentido, yo aconsejo a las personas que nos puedan estar viendo que se informen con organizaciones que tienen una trayectoria muy bien establecida de apoyo, de cuidado, de protección, de servicio a la comunidad. No tomen consejo de gente que realmente no sabe lo que está hablando. En este sentido, yo insisto, si de aquí a una semana, después de leer cada palabra de la decisión, es obvio de que permite que nuevas personas se inscriban, tengan por seguro que todas las organizaciones comunitarias vamos a estar invitando a que eso se haga. Pero mientras no lleguemos a eso, hay que tomar una postura precavida. Lo que yo sí te puedo decir es que personas que ya estaban inscritas, que sus permisos están por expirar, pueden efectivamente solicitarlo porque queda el programa tan válido como estaba antes de septiembre del año 2017. Y alguna pregunta, por último, que comentaron, creo que ya comentaste algunas cosas de cuáles serán los siguientes pasos de seguir para la sociedad civil. Y la más importante, pues estar informándonos nosotros y informar a los demás. Pero no sé si tú tengas algo más que agregar. Fíjate que sí. Yo creo que hay un campo de batalla muy importante que tú también ya lo señalaste de manera bien breve. Y es que tenemos que reconocer que desde prácticamente finales de la década de los años 70, es decir, hace más de 40 años, ha habido una campaña consistente, pero increíblemente bien disciplinadamente ejecutada, de pintar al extranjero de hoy, y entiéndase por eso a mexicanos, a centroamericanos, como si fuéramos una amenaza para el país. Y nos han venido tratando como una amenaza cada vez más. Esto quiere decir que el estadounidense común y corriente, si ha escuchado algo acerca de inmigrantes, seguramente es algo malo. Y en ese sentido tenemos la obligación de también trabajar en el plano de la educación pública para dar a conocer las historias, para dar a conocer la dimensión humana de cada persona que es un extranjero en este país, especialmente si es alguien beneficiario de DACA. Pero en general, cualquier persona que está en este país sin autorización migratoria, la vasta mayoría de ellos son personas que son buenísimas personas, que han ayudado enormemente al bienestar de su familia, de sus comunidades, pero nadie lo sabe. Entonces, es importante que aprendamos a contar nuestras historias de manera que cada día podamos persuadir a más personas para que vean en nosotros la dimensión humana, la realidad de que hay mucho más en común entre un inmigrante y una persona que nació en este país de lo que pensaríamos. Todos queremos a nuestros hijos, todos queremos que tengan mejor educación, todos queremos que tengan una vida saludable. Todas esas cosas nos unen, pero si no podemos contarlas, nadie lo va a saber. Y en ese sentido, yo creo que la decisión de ayer nos anima a que reforcemos ese trabajo de sensibilización, de educación y de búsqueda de acciones comunes en base a cosas que son de interés de todos. Me alegró mucho oírte decir la importancia de solidarizarnos con la lucha del pueblo negro en Estados Unidos, porque definitivamente es una lucha nuestra también. Hay que recordar quién ha sido la gente que más ha sido deportada a lo largo de los últimos 20 años y las razones por las cuales gente de México, de Centroamérica, de África, de Asia han sido deportados, son las mismas razones de por qué la policía mata a personas negras mucho más que a cualquier otra persona en este país. Sí, no, no, completamente de acuerdo. Juntos, como hemos oído, estamos más, más fuertes y podemos luchar las mismas batallas que estamos teniendo. Pues muchas gracias, Oscar, por acompañarnos hoy y darnos este análisis sobre la decisión y qué implicaciones trae la decisión para el panorama político y legislativo. Les agradecemos a todos que nos han acompañado hoy. Les pedimos que compartan el video cuando terminemos para que más personas puedan ver esta conversación. Manténganse en sintonía para próximos pasos en los esfuerzos de Alianza Américas para avanzar medidas de protección para todas las personas migrantes sin estatus regular y cesado. Sigan Alianza en las redes sociales y visiten la página web para más actualizaciones y herramientas para fortalecer nuestras comunidades. Sigan la página de Facebook del Centro para el Progreso del Inmigrante, Center for Immigrant Progress, para seguir nuestro trabajo de incidencia y movilización para los jóvenes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.